El Reino Unido ha usurpado las islas hace 184 años y se niega a sentarse a dialogar con la Argentina. Este país que incumple ha sido premiado por el presidente Macri con un acuerdo que firmó la Cancillería Argentina por el cual se comprometen a remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente a comercio, navegación, pesca e hidrocarburos. No hay soberanías parciales, no es que uno es soberano en una cosa y entrega en otra. O hay modelos de entrega y se entrega todo, fondos buitre, endeudamiento y Malvinas, y cuando defiende la soberanía la defienden todo. El único obstáculo que tiene el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de la región, es la negativa del Reino Unido de sentarse a dialogar en los términos que plantea Naciones Unidas. Bueno, esa base militar que tienen los británicos y a los que nosotros insistimos que los medios deberían prestar mucha más atención, no solo los medios, nuestras fuerzas armadas, a veces se le buscan hipótesis de conflicto en el terrorismo internacional, en el narcotráfico, con una base militar de la potencia que tienen los británicos en Islas Malvinas y que es atentatoria contra la seguridad, no solo de los argentinos, sino de la región. Según estudiosos en la materia, me refiero a estrategias militares, la base militar de Monte Agradable tiene un poder de fuego que llega hasta el sur de Perú, por ejemplo, tiene la posibilidad de poner 3.000 efectivos de alta calidad combativa en el continente en pocas horas. Quiero decir, no es solamente... Además, esa base militar funciona coordinadamente con las demás bases militares que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, por lo que la verdad es que no tener a la base militar de Monte Agradable como una de las hipótesis de conflicto para nuestras fuerzas armadas, de verdad que a mí me sorprende. Además, permanentemente la están agrandando, ellos informan cuando hacen todo tipo de operaciones militares o cuando agrandan la base y a esto le han incorporado lanchas de patrulla y ataque, los británicos, ¿no? Y además le han incorporado un submarino nuclear que está todo el tiempo patrullando. Digo, a veces pareciera que es como un insulto a la inteligencia humana pensar que todo ese arsenal bélico que tienen los británicos ahí es para proteger la vida, la idiosincrasia, la forma de pensar de 2.500 isleños que viven en Puerto Argentino y el resto de las islas. La realidad es que eso no es una base defensiva, es una base de ataque. Este es un punto para, si alguna vez tienen que venir a buscar los recursos, tienen con qué. ¿Qué es lo que se llama la inteligencia humana? ¿Qué es lo que se llama la inteligencia humana?